Bueno, muchas gracias a Sonia, a todos los organizadores por la invitación. Para mí es un placer estar nuevamente en Guayaquil, donde he estado muchas visitantes, pero bueno, desde que me mudé a España por razones de estudio y demás, no había podido volver. Realmente es una emoción bastante grande y yo quiero empezar agradeciendo a quien tengo que agradecer, que es a mi familia, tener seis hijos en España, todos chiquitos desde 13 por abajo no es nada fácil, entonces en este momento mi señora es la que estaba conganando todo esto y que yo no sabía nada si no fuera por su gran esfuerzo y verdaderamente sería más agradable conocer a ella y conocer a mí. Sí, pero bueno, en fin, conformarse y saber lo que le digo que sería mucho más lindo de algo, ¿no? Pero que sin ella no podría hacer nada y bueno, desde acá le mando un agradecimiento muy, muy grande. Bueno, esta charla, a diferencia de todas las anteriores que me hicieron hablar después de escuchar a todos los organizadores anteriores, sumamente tostos, sumamente eruditos, la mía es un poquito diferente, es el cambio del ritmo del Congreso. Ya vemos toda la parte más negativa, toda la parte de las amenazas, toda la parte realista. Esto es muy importante, todo lo que hemos tenido oportunidad de estar en diversos congresos, en diversos congresos anteriores, notamos una especie de tema nuevo y que ya era necesario. Se puede llamar autopolítica, se puede llamar visor realista, incluso les podría decir que, a pesar de que el equipo de Sonia empezó a trabajar esto mucho antes, hoy en día ustedes entiendan toda esta primera parte, todos estos videos que se han visto, relacionados con la encuesta que la Santa Sede ha realizado para conocer la opinión de los católicos. Y no solo de los católicos, que estamos más comprometidos con las causas católicas, sino de todos, para ser más eficaces pastoralmente. Y algo así, en ese mismo espíritu se está, de alguna manera, introduciendo este congreso. Entonces, ¿cómo podemos ser más eficaces pastoralmente? Entonces, de alguna manera, la tarea que me pidieron es explicar, lo cual es muy difícil, por eso simplemente lo voy a ver por la revista. Porque hemos probadas, trabajamos tanto y logramos tan poco. Por lo cual, es un punto desagerado, le cuento la anécdota, que un día antes de salir de Pamplona, me llamó un doctor, que es un gran líder de Provida, que ha trabajado 30 años, y me dijo, ¿tenemos que hablar, socios, ideos, tipo, salidos, de robar maletas? No, tenemos que hablar, o no, efectivamente, tenemos que hablar. Y me dice, mira, hoy en tu ponencia, porque mira, nosotros venimos trabajando, y me contó un trabajo que está haciendo la Asociación Navarra de Defensa de la Vida, o sea, por ejemplo, Yogi, cuando era estudiante de los traidos, participó en la fundación de la RAN Comunidad, trabajando con operación rescate, trabajando con asistencia a los niños y demás. Y me dijo una cosa de lo más interesante, me dijo, mira, hasta el año 2005, no, no, hasta el año 2010, logramos hacer que Navarra sea la única comunidad autónoma de España donde no se hacían abortos. ¿Ven? Había personas de Navarra que hacían abortos, pero los hacían fuera de la comunidad autónoma, donde en el año 2010 era un satancial de la gente. Pero en el 2010, cuando la ley convirtió al aborto en un derecho, nos obligaron a que se hiciera la abortos en una clínica. Entonces yo pensé, precisamente eso, ellos siguen trabajando excelentemente con muchísimos grupos, pero lamentablemente todo el excelente trabajo que ellos hacen en campo con operaciones rescales, con estudios biológicos, con ayuda de las mamás que tengan bebidos y los van cuidando con ropa, con bañales, con atención de doble, como se ve sobrepasado porque a nivel político alguien con una decisión que hizo que ese trabajo estuviera perdido sobrepasado. Y es a eso a lo que nos referimos con esta ponencia. Entonces, pero primero, ¿cómo funcionaba? ¿Entendés bien? A ver si es cómo funciona. Como yo la doctoría, me tradiciona, ¿no, recién no lo es? ¿Funcionaba bien? Tiene que venir a decirme cómo funciona la técnica. Muchas gracias, doctor de la vida. Esa es la gracia. Entonces, en general, lo que nos digan somos gente buena, sobre todo ustedes más buenos que yo, desde luego con esto es claro, y con muy buenas intenciones. Pero algo nos falta, porque hay muchísima otra gente que también es buena. Primera cosa que nos hace súper importante, no toda la gente, toda la gente que habló en este video, ¿uno puede decir que es gente mala? No. O es gente ignorante porque yo que comentaba de alguna manera falta de información, o gente que tiene otros criterios, ¿ok? Pero que ven con extrañeza nuestras ideas, que las ven como cosas raras, como sapos de otro pozo. Entonces, la pregunta es ¿por qué nos está pasando eso? Si es obvio que lo mejor que se puede hacer es defender la vida, que lo mejor que puede hacer una sociedad es apostar por su gente, lo dijo Steele hace un momento, que la ideología de género lo único que hace es destruir nuestro capital humano de mañana en la mañana, porque hay gente buena que no nos entiende. Y entonces, me pregunto, ¿qué nos ha faltado para los proveedores? Y entonces, lo primero que digo es, dejemos de lado lo que no podemos cambiar. Estamos, que ya lo trató un poco un año, para no, pero que es, ok, una movida, como decía el Papa, internacional, que es lo que está debiendo financiar. y los voy a invitar a que los entreguemos en lo que sí podemos cambiar, en que fallamos nosotros, porque cuidado, una tentación que tenemos es decir, es que fracasamos porque los otros tienen mucho dinero, porque los otros están bien organizados, porque son inmorales, yo siempre vuelvo a hacer todo re bien, pero los otros son mejor que yo. A lo mejor, no estoy haciendo todo re bien, y es lo que quiero puntualizar ahora. Entonces, tal vez, nos llegó la hora de hacerle caso a Jesús, al Señor, en uno de sus grandes consejos, que seamos mansos como balomas y astutos como serpientes. ¿Ok? ¿Ven? Es la hora, es la hora de cambiar de chip, de no quedarnos en poquita cosa. ¿Y cómo podemos traducir esto de ser mansos como balomas? Ser mansos como balomas, me gusta decir que es estar centrado en el Evangelio, enraizados en los principios, seguros de la verdad, inconmovibles, ¿ok? Con la santuridad de Dios, para eso hay que informarse, hay que tener vida interior, y ahí siempre hay que decir la verdad es así y punto. Pero al mismo tiempo, ser astutos como serpientes es ser imaginativos, flexibles, modernos, arriesgados, avalientes, eficientes, un trabajo mal hecho por vida, es un retroceso de la causa que los niños que están por nacer no tienen no tienen esa ventaja de que nosotros hacemos mal las cosas pero los que no son ellos. Profesionales, me decía una de las cosas que me dijo este señor de Amebe, Miranda, me decía hay que hacer las cosas como voluntarios pero profesionalmente. Y me dijo dos cosas que yo se las quiero transmitir y no están ahí porque me las dejo horas antes de salir que son hay que ser constantes y puntuales. Constantes y puntuales. Dice no hay que plantearse necesariamente grandes cosas sino lo poquito que te vayas a plantear hazlo bien con puntualidad y con constancia. Y tolerantes. Pero fíjense cómo se complementa. Yo estoy centrado en el Evangelio y suelto delante. No significa soy relativista. ¿Se dan cuenta? Pero soy astuto. Y entonces si el chico que tengo delante no me va a entender los 10 principios en pro vida yo me centro en uno. O trato de tomar el punto en común con él. Para que el diálogo sea mejor. En definitiva en definitiva se trata de ser mansos pero no mensos. ¿Ok? ¿No es cierto chavo? ¿Ok? No hay que ser que a veces que pensamos que ser mansos es casi lo mismo que ser un menso. Que te pasan por encima que te pasan por encima que te pasan por encima pero también y entonces fíjate al confundir la mansitud con la mensitud nos quitamos de la causa de la vida y los demás nos atacan impunemente ¿Ven? Tanto en la costumina familia libertad de conciencia libertad religiosa libertad de educar y esto lo vemos lamentablemente realistamente todo el tiempo todo el tiempo. ¿Ok? Entonces ¿Qué es? ¿Qué es lo que podemos hacer? El Papa nos da algunas pistas. Fíjense bien lo que dice y fíjense ahí salió la paloma vamos a ver nosotros en el parto para estar al lado de nosotros ya que somos palomas ¿Ok? Nadie de nosotros puede decir sobre la política pero yo en esto no entro ellos gobiernan no, no yo soy responsable de su gobierno y debo hacer lo mejor para que ellos gobiernen bien y se trata de hacerle una manifestación para que gobiernan y la tengan que hacer si se trata de hacer un periodical caso un cantor con el corazón de firmas mover un partido político contra él o a favor de él Entonces acá tenemos a Fernando Aron que es el ministro de salud en el Perú y él muchas veces nos decida no creen porque yo soy prohibida dejen de hacer manifestaciones porque a mí es más fácil hacer cosas buenas si los niños ustedes se la apartan que hay gente si nosotros le hacemos lío a nuestro amigo y nuestro amigo tenía más fuerza para decir a mi abrigan se acuerda y era nuestro amigo entonces debo hacerlo mejor participando en la política como yo pueda Fernando le tocó un puesto importantísimo a nosotros tal vez no nos toquen ese puesto pero nuestro puesto no va a ser menos importante por lo tanto una de las cosas fundamentales es perderle el miedo al concepto de la política ¿ok? Fernando estuvo trabajando en la gestión pública como un político y yo les aseguro que lo conocía y lo conozco ahora y durante la gestión ni le salieron escamas ni cuernos ni se me va a formar nada raro ¿por qué Fernando? normalito no por tocar la política se convirtió en una mala persona ¿me explico? entonces fíjense lo que dice el Papa la política dice la donación de la Iglesia es una de las formas más altas de la caridad o sea la caridad no solamente da cuatro moneditas en pizza que debería ser un poco más que cuatro pero bueno solamente es cuatro porque sirve al bien común yo no puedo lavarme las manos si no sería como pozo viado responsable de la muerte más injusta de la historia ¿se dan cuenta? todos debemos hacer algo la primera cosa que tal vez es lo que está haciendo que nuestra causa no está tan bien vista o sea cuando Nacho Azuado empezó a con Astioide él se mete de lleno en el mundo de la política y en España es un actor más y entonces el otro día comentaban si el rector de la Complutense debería ponerle orden a los grupos que están y dijo el grupo tal comunista haz que oír que viene no era un debate aprobado era un debate en general en la mala gestión del rector de la Complutense en una tertulia política pero ya ellos están acostumbrados a que los grupos buenos se llaman a que oír y hacen río como ya decía el Papa o decía el tiempo no me acordaba y hacen río positivo ¿hacemos río positivo nosotros? ¿hacemos río cuando nos hacen río o dejamos que nos pinte la cara? ¿somos mansos o somos mensos? entonces y el Papa para mí como el ejemplo esta foto me encanta porque notese esta diferencia de cara aquí y aquí no sé si hay no sé si tiene la diferencia de uno estaba enfadadísima lo odiaba y sin embargo a la primera que recibe es a él y le permite hasta dar un beso mucha gente se catalizó por eso pero se dan cuenta que era eso altísima política caridad yo sé que tú me odias yo te digo que me desespeso ¿se dan cuenta? o por no decir solamente una parte este es el que es el alcalde de Buenos Aires que lo saluda lo que se hace la foto con el Papa y al grandito le dice oye tú que evite la parte al oro y finalmente todos los discursos todo eso o sea el Papa en su medida en su forma estaba metido en esto y no hacía proselitismo no hacía partilismo no que no pudiera bien o sea porque él como pastor no podía sin embargo trabajaba es una forma que tenemos que ver nosotros de cómo poder enfocar esto ahora hay dos formas inadecuadas de encarar la relación con el político la primera el enfoque educativo es el primer error y la segunda el crente político se guiará por el pensamiento mayoritario entonces el enfoque educativo ¿qué pensamos? si jugamos al político en el problema y en la solución ellos harán lo que nosotros queramos porque está evidente la verdad están todos tan buenos explicando lo bueno pero ¿qué pasa? primero el político no suele aceptar que se lo eduque es la realidad pero no solamente eso así como al político le pedimos cita a nosotros para hablar los contrarios también le piden cita y también le explica como son gente que no tiene capacidad mental la tiene y la usa entonces se planteó un empaque técnico y tercero aunque no se entiendan si no sienten presión no hacen nada si tú vas a educar a tu hijo le dices estudia el chico inmediatamente estudia saca 20 todas las notas ¿o qué hay que hacer? ¿qué hay que hacer con el niño? presionarlo o estudias o te quedas sin fin de semana afuera o estudias o no te dejo utilizar la computadora o estudias o ¿por qué? porque en la presión es donde las personas actuamos pasamos de lo que entendemos a la acción entonces presionar no nos tiene que dar miedo pero también tenemos que entender que muchas veces el político o sea fíjense esto es muy interesante el de este lado es el típico promino y entonces ¿qué le explica? el aborto es matar a un niño pero no es para una mujer un pecado un pecado un pecado un pecado y se dice muchos argumentos pero ¿qué es lo que escucha el político? ¿cuántos votos hay de este tipo? o sea allá hay un bilingüismo nosotros hablamos nosotros hablamos de una manera y él nos está escuchando de otra y tenemos que entender esa diferencia de lenguaje ¿de acuerdo? no para no decir la verdad sino para sintonizar con la persona que tenemos delante y entonces en la política es como las ubres de la chancha hay nueve ubres y diez chanchitos los nueve que están adentro no van a querer que el décimo entre entonces hay que pelearse pero no pelearse a morir digamos sino hacer fuerza meterse porque uno uve te toca a mí y el otro ¿te va a dejar entrar o va a querer que no entres? ¿quién quiere soñar la letra de la mamá? nadie y entonces ahí está la pelea los muchachitos y nosotros somos muchachitos más para los muchachos nos preocupó solo pero no no se refería a eso yo quería entrar a lo que decía la educación sexual es urología es una cosa pero bueno en fin segundo error que puedo comentar el político se guiará por el pensamiento mayoritario o sea si hacemos entender el problema a la gente a través de los medios a través de las marchas a través de las alimentaciones el problema se soluciona mágicamente y todo cambia lo digo porque nosotros confiamos mucho de las marchas y nosotros un montón de esto digo ¿por qué ha pasado un consejo como esta? bueno vamos a analizarlo y después ya le cuento lo que es ¿por qué no es determinante? porque para un político pesan más sus propios intereses que la opinión pública lo de la opinión pública es una excusa si está a favor de sus ideas él se va a basar en esa excusa pero si está en punta ya vamos a ver va a decir que no existe tal parámetro porque muchas veces las decisiones se toman en ambientes en los que la opinión pública no tiene acceso pero no tiene acceso porque no sabe las reglas del juego entonces muchas decisiones se toman aún en contra de la opinión de las mayorías por ejemplo en el 2005 en el matrimonio homosexual tenemos fotos como esta con una cantidad enorme es una foto no se las estoy contando ¿ven? sin embargo Zapatero dijo R con R le hizo caso a 80 homosexuales puestos en el Congreso arriba en las tribunas y salga de él o más cerca la manif por tú que juntó miles y miles de personas tenemos ahora mismo miles de alcaldes en pie de rebeldía contra el gobierno y sin embargo el presidente Hollande pum la autoriza entonces ¿qué es lo que sucede? sucede que además de las marchas además de las mayorías ¿qué tenemos que hacer? capitalizar políticamente esto lo peor que puede pasar es que un político después que le haces una marcha de un millón de personas gane las elecciones porque no te hace más caso porque así tú puedes poner bien millones de personas y yo no voy a perder lo que yo quería que eran las elecciones entonces tenemos que pensar muy bien no dejar de hacer marchas no dejar de hacer presión pero además de la presión mediática otro tipo de presiones los medios no son todos poderosos aunque se esfuerzan a hacer un ejemplo contrario todo es cuestión de cómo se maneja ¿ok? la vida política es así nosotros tenemos el poder y ellos están en el en el precipicio si nos pusieron a botón de acuerdo bajamos de la tabla se caen pero nos hacen creer lo contrario que nos dan tarivas ¿ok? y entonces hay que tener una aproximación correcta al uso de los medios y de los instrumentos que es lo que hacen los grupos feministas sindicalistas también lo que sea para conseguir lo que quieran lo que quieren y ahí es donde comienza la diversión también hay peligro ¿ok? y entonces tenemos tenemos que distinguir esto es muy importante tenemos que distinguir entre ideas doctrinales e ideas políticas ayer Rancho comentaba que Zapatero decía las ideas acaban de empezar y decían definitivamente estoy de acuerdo pero fíjense que interesante nosotros en nuestra vida tenemos muchas ideas doctrinales los cimientos el aborto se inscriben ya no va a hablar de otro rato Fernando sobre cómo el bienestar de la familia depende de la familia etcétera etcétera pero no siempre lo traducimos en buenas ideas políticas por eso lo ganamos o sea ¿qué tenemos que pensar como promidas? ¿cómo transformaré en un eslogan político entrador conceptos de la verdad? por ejemplo el instituto de política familiar en España un día tomó una rara de prensa para presentar un estudio y dice en España se han triplicado las rupturas matrimoniales ¿qué es una ruptura matrimonial? ¿eh? un divorcio pero no dijeron divorcio porque divorcio era unidad de lo general estaba quemada dijeron ruptura matrimonial y los periodistas ojos cuadrados anotaron es una idea innovadora estaba hablando de lo mismo pero de manera original resultado al otro día en todos los periódicos hasta los opositores diciendo el peligro digamos de las rupturas matrimoniales de España ¿se dan cuenta? imaginación creatividad darle vuelta a las cosas para que el mundo no se entienda escribir las ideas en 140 carteles si nuestra idea no la podemos rejuviar es decir transformar la vida política hoy día no nos sirve claro nos sirve como ya unidad perfecto la tenemos en preparación la aprendemos ¿de acuerdo? pero ahora el desafío es convertir en 140 caracteres esas ideas doctrinales para estar metidos en la esencia de las cosas digamos ¿no? y en esto presionar presionar al político presionar al gobernante presionar al que está cerca ¿y qué nos enseñan? ¿cómo es una propuesta en la presión? la viuda en la palabra de la viuda el juez injusto ¿se acuerdan o no? había un juez que no temía a Dios que no quería a los hombres de la justicia pero la viuda fue y fastidió un día fastidió otro día fastidió y fastidió y fastidió hasta que el juez dijo ya, ya le voy a hacer justicia no voy a hacer que me siga fastidiendo y me moleste entonces la viuda tenía poca fuerza política poquita pero la viuda y la convirtió en un gran poder o sea, yo me imagino a los demás jueces de esa corte diciendo ¿qué tendrá esta viuda? tendrá mucha fuerza pero manejará grandes medios porque puede hacer lo que ninguno de nosotros puede no es inteligente fíjense bien el juez injusto que es como los adversarios pero la viuda le hizo hacer algo bueno la viuda hizo que las cosas pasaran hizo que las cosas cambiaran no buscó educar al juez y no confió en la mayoría simplemente le ejerció presión y eso que quitarnos de la cabeza que presionara a una persona en el campo de la política es incidencialmente malo la viuda lo hizo la presionó sin hacer ninguna moralidad pero con inteligencia ella pensó a este juez no le gusta que la fatiga de las viudas o la fatiga de las viudas lo que no le gusta no podía hacer porque ahí está mi fuerza y entonces fíjense bien lejos de un hábito con el hábito se trata de la dinámica misma de la política entonces tenemos que desperjudirnos de falsos conceptos porque sobre nuestros falsos conceptos nuestros enemigos construyen la cultura de la muerte recuerdan a Gandhi Gandhi su ejemplo es la viuda él sabía que el talón de Aquiles de los ingleses en la India era no tener el apoyo de todo el pueblo y dijo revolución pacífica y votó a los ingleses en su país sin derramar una bola de sangre sin hacer nada inmoral algo así no lo que hace a nosotros entonces fíjense bien algunos incluso se juegan la vida en esto ¿eh? la pregunta es la pregunta es ¿sentimos nosotros la concurrencia? como si nos comiera algo si nos comien pollo nosotros ¿ok? ahora somos vacas ¿eh? entonces ¿qué y cómo lo hacemos? ya voy aterrizando primero decidirnos a participar salir del armonimato la presencia de ustedes aquí tres días con todo lo que les ha costado que les había venido de la suerte y demás es más que incoviable pero les tengo una mala noticia esto recién empieza o sea no hay descanso es simplemente y dale palante porque lo que no haga yo no lo hace nadie la buena noticia es que ustedes ya saben que esta carrería la presencia empieza y que va a dar muchos minutos simplemente si se deciden de participar segundo buscar herramientas estratégicas y tácticas no quedarnos simplemente con ah yo hablo con el político ah yo hablo con los amigos yo hago una marcha una vez unos amigos son una marcha súper multitudinaria y yo les pregunté a uno de ellos ¿ustedes saben que las marchas les va a salir bien sabemos y sabes que de todas maneras la ley de no sé qué de acuerdo patrimonio lo que sea se va a probar pero sabemos ¿qué piensan hacer con los resultados o con los de la marcha? no lo hemos ni conversado ese es el error no es no hacer o hacer más mal se lo se lo explico es no saber qué hacer con una herramienta que es un video de gente en la calle para presionar a ciertos políticos conocer conocer sus aspiraciones conocer sus vidas conocer sus ansias cómo el partido se mueve se lo mueve la doctrina se lo mueve ustedes saben por ejemplo el expresidente Menem apoyó siempre el debo del aborto porque aparentemente su esposa cuando ellos eran muy pobres y él la hizo y se sintió siempre muy mal eso era una motivación que muchos argentinos la entendieron y la capitalizaron y estuvo bien él tendría que hacer su curación personal con alguien individualmente esto lo que sea pero políticamente eso ayudó a muchos niños y a muchas partes de la causa de otro después es hacer un plan ¿ok? discutirlo abiertamente entre varios cuanto más diverso mejor opinar lo que sea tenerse algo así yo pienso eso porque yo lo trago a ver todo con humildad pero con libertad sacar las mejores ideas y una idea de acuerdo llevarlas a la luz invitar a muchos más a no abrensarse a su público a ser comunidad a mostrar que somos muchos como dirá uno no somos machos pues somos muchos y a trabajar como si todo dependiera de nosotros pero rezar sabiendo que todo depende de Dios profesionalidad puntualidad persistencia enamorarse del ideal pero de todo el ideal entonces simplemente ya me quedan 40 segundos decir lo siguiente algunos se quedaron un poco sorprendidos que el Papa en una declaración de un periódico dijera nos hemos obsesionado por el aborto con las ganas etcétera pero no escuchan eso ¿no? pareciera que dijera no quiero ver a todos acá que si bien el Papa no debiera chucho o a otra cosa todo lo contrario ¿qué es lo que nos está diciendo el Papa? seamos cristianos completos no obsesionados cuando esto de aborto sino amantes de la vida completa de la vida por nacer de la vida nacida pobre de la vida nacida yo les he contado un poco esto es muy cercano a las ¿quién cero? dos minutos más las periferias existenciales yo vivo en una comunidad donde es como una especie de condominio ¿eh? donde hay 40 familias de las 40 familias son los 3 vamos a misa ¿ok? de la mayoría de tus compañeros de juego de mis hijos ninguno se ha bautizado pero no han bautizado bueno entonces lo ha bautizado después y este verano en nuestro condominio hay una piscina en el medio o sea que ahí compartimos mucho tiempo juntos todas las familias dos amiguitas se han hecho pareja ¿ok? entonces uno dice wow ¿y ahora lo que hago? ¿yo que hago? entiendo que esas son mis periferias existenciales porque el resultado del contradecir alguien le dice que eso no está bien y eso lo sabe que nosotros somos el testimonio con nuestra alegría con nuestro desparpago con los que eran esas normalmente con las jugadas con ellos pero sigue diciéndole que eso no se hace así y yo tengo un hijo por ejemplo de 10 años 12 años que está haciendo catequesis mientras juegan a Star Wars a sus compañeritos que los no botizamos entonces la idea es yo podría morar a un lugar más seguro al reto pero entonces aquí el papá no quiere que seguir esa autoreferencia ¿se guarda? ¿no? encerrada claro eso que me demanda formarme más hablar más con mis hijos que bien danidos la verdad pero ¿sabes qué? esas dos niñas que son lesbianas tienen el derecho que alguien como yo les diga que están mal y yo no tengo el derecho de salirme si puedo decirse o no ¿sabes qué? y eso me encanta ese problema entonces no crean que el papá no le está a favor está todo lo que no le contra a favor pero dice seremos creíbles cuando no huimos del mundo sino que lo salamos le damos sabor ¿ok? sabor a palomas si quieren pero sabor muchas gracias